Me creerían si les digo que conoceremos a un mono que baila con una naranja El twist del Mono Liso Saben, saben lo que hizo el famoso Mono Liso A la orilla de una zanja, caso viva una naranja ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo la caso con tenedor La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno Mono Liso Que de postre no la quiso el valiente cazador Ordenó a su comitiva Que se la guardaran viva en el refrigerador La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Mono Liso en la cocina, con una paciencia china La domaba día a día, la naranja no aprendía Mono Liso con rigor Al fin empujó un poquito Y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor La naranja Mono Liso la mostraba por el piso Otras veces de visita la llevaba en su jaulita Pero un día entró un ladrón Se imaginan lo que hizo El valiente Mono Liso dijo ¡Ay, qué papelón! La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor A la corte del rey Bobo Fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete Que la tiene el gran bonete Porque si con frenesí De repente dice Mono Allí está detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Y la reina sin permiso Del valiente Mono Liso Escondió en una sopera La naranja paseandera Mono Liso la salvó Pero a fuerza de tapioca La naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor No me tires con cuchillo, tírame con tenedor Gracias.